En Historias con Futuro, creemos en la investigación como método de educación. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás la trayectoria del doctorado interinstitucional, premiado por la Asociación Universitaria Iberoamericana y acreditado por el Ministerio de Educación Nacional. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro, viernes 31 de agosto, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.